Y en esta oportunidad quería compartir con ustedes un tema que a mi modo de ver es extremadamente importante y es justamente una conferencia que dio el doctor Hugo Funtanillas acerca de las consideraciones funcionales sobre subir y bajar talones. Bueno, ahora los voy a dejar con esta conferencia que es grabada, pero bueno, esta parte es en directo, así que ya los voy a poner con este tema. Bueno, hoy en Debate y Propuestas para la Ípica, de caballo su opinión, se encuentra con nosotros en el ciclo de conferencia online 2012, el doctor Hugo Funtanillas, que ya estuvo en varias oportunidades. Hoy va a hablar de consideraciones funcionales sobre subir y bajar talones. El doctor Hugo Funtanillas es especialista en podología equina, teniente coronel veterinario retirado del ejército argentino, ex jefe de los servicios veterinarios de la Escuela Militar de Equitación, de Campo de Mayo, Buenos Aires, del ARA General Lavalle, del Ejército Argentino en Tandil y es autor del libro titulado Elementos de Podología Equina y Herrado Correctivo, con su segunda edición en noviembre del 2002. El objetivo de las conferencias, como les decía anteriormente, es posibilitar una amplia participación de los distintos sectores involucrados con la industria quítica. Bueno, Jorge, ahí te voy a poner la primera… Primero te agradezco, como siempre, por estar con nosotros y por participar en estas charlas y, bueno, cuando quieras podés empezar. Bueno, Mario, gracias, buenas noches, es un gusto nuevamente, saludos a los asistentes. Entonces, vamos a arrancar con la primera de este título, esto que hemos llamado hoy consideraciones funcionales, como lo dijiste en la introducción. ¿Por qué elegimos este tema? Es un tema en el que trabajamos a diario y sobre el cual una vez más se cometen muchos errores. Entonces, la finalidad es revisar, desde los principios funcionales, a todas aquellas situaciones cotidianas o hasta donde podamos, de defectos o patologías del pie, en las cuales elevar o bajar talones puede ser la forma adecuada de tratamiento, ya sea directo o indirecto de la normalidad que tenemos presente. La próxima, por favor. Así que, como todo disciplina, no nos vamos a detener puntualmente, pero no vamos a dejar de decir que es importante, importantísimo, al momento de tener en cuenta estas consideraciones funcionales, tener absoluta claridad de lo que es un recordatorio anatómico del dedo. Es lo primero que tenemos que tener presente para comprender lo que hacemos y siempre con la idea principal de no causar daño. La próxima, por favor. La cuatro, la cuatro. Y teniendo en cuenta esta trilogía, hacemos mención siempre que la salud podal es el resultado de biembro bien conformado, en los cuales se incluye el dedo bien conformado y, por supuesto, bien tratado. Y el rol preponderante, la próxima, por favor, del errado. De modo que, al hablar de relación de estructuras, tenemos que tener absoluta claridad. Cuando bajamos o subimos, ¿cuáles son las estructuras que vamos a estar afectando? ¿Con intención o si no tenemos en claro, por omisión, con posibilidad de causar daño? Es decir, si los aspectos anatómicos y funcionales están claros, será más fácil pensar en los recursos adecuados y todo lo que se haga estará debidamente fundamentado. Cuando hablamos de aspectos anatómicos estamos hablando, obviamente, de huesos y articulaciones, de la tercera falange con sus puntos de inserción o sus puntos débiles donde pueden asentar las distintas roteísticas, las articulaciones interfalángicas y los medios de unión, los cartílagos salales como integrantes del mecanismo de dilatación del pie, el aparato podotropear, el aparato fibroelástico del pie y todo el sistema tendinoso y ligamentoso, incluidos las dos cuerdas importantes y entre cuerdas. Y, por supuesto, las relaciones traestructuras. Cualquiera de estas estructuras puede estar relacionada con lo que hagamos, por lo tanto, no las debemos dañar. De igual manera, es absolutamente necesario conocer los aspectos, la 6, por favor, la siguiente, conocer los aspectos funcionales, desde la anatomía por un lado y lo funcional, por otro, teniendo presente siempre que todo, todo gira alrededor de pensiones correctamente distribuidas por el miembro en su recorrido de proximal a distal, teniendo en cuenta la reacción del terreno y la buena conformación del pie. Cuando hablamos de pie bien conformado, estamos haciendo mención, obviamente, que no vamos a describir todo por razones de tiempo, pero sí como recordatorio rápido. Estamos haciendo mención en el pie bien conformado, al eje podo-colegiano, a las tres paralelas, la existencia de las tres paralelas, el rol del paralelismo de la línea del pelo al suelo, la relación de altura de talones con respecto a pinzas, la descomposición de fuerzas en ese pie bien conformado, los efectos del exceso de inclinación, los efectos de la falta de inclinación, es decir, los pies o los dedos muy empinados, el rol y las proporciones de lo que conocemos como base de apoyo, las palancas que obran en el dedo, o el dedo cómo se comporta como palanca, los distintos balances del pie, en sentido transversal, longitudinal, de frente, etc. Lo que significa la simetría funcional, que es un concepto personal, y la ruptura de marcha y el patrón de vuelo. Esto nos va a ayudar. La siete, por favor. En resumen, la correcta conformación del dedo, ¿qué asegura? Asegura una correcta descomposición de fuerzas, asegura distribución regular de presiones, todo interrelacionado. La funcionalidad adecuada del pie, la conservación de las estructuras propias, el no compromiso de estructuras alejadas, que es lo que ocurre siempre cuando el pie es el afectado, me refiero a estructuras alejadas, cuando por una alteración en el pie mismo, duele un músculo de la musculatura alta, un isquiotibial, etc. La correcta conformación del dedo asegura un pie saludable, un rendimiento que estará acorde a la actitud del equino, y por supuesto, relacionado con todo eso, la mayor vida útil. Tenemos las siete a la vista, ¿verdad, Mario? Sí. En el pie conformado, entonces, lo que se pretende es esto, una correcta descomposición de fuerzas, una correcta descomposición de fuerzas, que para los ángulos que conocemos, y para las proporciones que conocemos, más allá de la intensidad del ejercicio, o los terrenos donde se desarrolle, esto se va a llevar acá. La próxima, por favor. Y lo decíamos recién, el rol que es si son muy inclinados o muy empinados. Con ejes muy inclinados, se comprometen las estructuras blandas, fundamentalmente lo que sean tendones o el aparato de sostén del nudo. La próxima. Con ejes muy empinados, además del mal andar, un patrón de vuelo distinto. Cuando digo patrón de vuelo, estoy hablando de la parábola, desde el despegue a, ya lo vamos a ver en un momento, desde el despegue al nuevo contacto con el suelo. Cuando hay ejes muy empinados, entonces lo que se compromete son las estructuras duras, carillas articulares, porque no hay recomposición de fuerzas, hay mayor concusión, es decir, las conmociones más o menos violentas, y por supuesto, con gran posibilidad de causar daño. Aquí termina el primer grupo, Mario, para poder iniciar el segundo grupo. La primera y el segundo grupo. Lo que vamos a ver a lo largo de la charla va a ser cuándo elevar los talones, ya sea en los errados normales y correctivos, y en el errado terapéutico, y cuándo descender los talones. Vamos a ver entonces la elevación de talones en los trabajos diarios. Pero ¿qué ocurre funcionalmente? Y esto es para, incluso para anotarlo o memorizarlo muy bien. ¿Qué ocurre funcionalmente cuando levantamos los talones? Siete puntos. Vamos a considerar que están directamente relacionados. Al levantar talones, esto es válido para todos los casos, al levantar talones, se flexiona la articulación interfalángica distante. Se desplazan los centros de presión y el centro de apoyo hacia craneal. Recordemos que el centro de apoyo, ubicado inmediatamente por detrás del vértice de la ranilla, es ni más ni menos que la proyección del centro de presión que está en el centro de la cara articular de la tercera palanca. Se alivia la atracción del flexor profundo o que está insertado en la cresta semilunar. Con ello se alivia la tensión, tensión del flexor profundo. La próxima, por favor. Al aliviarse la tensión del flexor profundo, se alivia la presión del flexor profundo sobre la potróclea, que es por donde se desliza. Si eso ocurre o cuando eso ocurre, será correcta la forma en que el pie rompe la marcha. Recordemos que para que el pie rompa la marcha hace falta esto, la tracción del flexor profundo para flexionar la interfalángica distante y que se levanten los talones y comienzan el paso. Y por último, el séptimo punto al que hicimos referencia es que la ruptura de marcha, entonces, de esta manera, se tornará más funcional y, por supuesto, más confortable. Hicimos mención recién a lo que... La cinco, por favor. A lo que es tensión y presión. Esto es física elemental, cuando hablamos de tensión, es fuerza sobre unidades de longitud. Y cuando hablamos de presiones, fuerza sobre unidades de superficie. Estas tensiones las tenemos que tener nuevamente siempre, en tanto tendones y ligamentos, y varían y varían en cada aire, por las distintas fases. Cuando decimos distintas fases, estamos diciendo elevación, sostén, contacto y apoyo. Y a su vez el apoyo en las subfases que conocemos. Y en esta placa, que es la cinco, estamos viendo... Esto es para tenerlo en cuenta, muy en cuenta. Esto es para tenerlo muy en cuenta. Estamos viendo, en las distintas fases, cuáles son las estructuras que están más sometidas a tensión o que trabajan en cada una y cuáles están más relajadas. Así vemos entonces que en la estación, por igual, hay tensiones similares. Tensiones similares. En el comienzo, previo a la elevación, lo que decíamos recién, o sea, en la imagen de la derecha, como el responsable de esa actividad, del flexor profundo, flexionará la interpalangia cadital y se elevan los talones. A todo esto, estructuras como el suspensor del nudo y el flexor superficial están relajadas. No son necesarias en este momento de la biodinámica, del trabajo. En cambio, en el segundo momento del apoyo, cuando, en los aires rápidos de marcha, sobre todo, la cuartilla puede llegar a ponerse casi paralela al piso o paralela al piso, ahí entra a trabajar el flexor superficial y el suspensor del nudo mientras que el flexor profundo está jugando un papel pasivo en este momento. Es para tenerlo en cuenta. ¿Cuándo vamos a elevar los talones? La 6, por favor. Y como decíamos recién, ¿lo podemos hacer con errado normal o con errado correctivo? ¿Y qué situaciones? La próxima. Son varias las situaciones que vamos a mencionar algunas. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando estamos ante defectos de aplomo por arriba del nudo? O defectos de aplomo del dedo o consecuencia del errado defectuoso que deben ser tratados con recursos de errado correctivo y algunos casos de interferencia. En los defectos de aplomo, acá tenemos que tener algo muy, muy, muy presente, muy importante. Es imposible, es imposible, lo decimos siempre, es imposible tratar con errado defectos de aplomo que estén por arriba del nudo porque no le puedo imponer una dirección distinta al miembro maduro, distinta a la situación de los cotristos. Pero pueden hacerse y deben hacerse en el casco modificaciones aún en los animales adultos sin intención de corregir, sin intención de corregir y también supeditado al grado de gravedad del defecto de aplomo por arriba del nudo. Si siempre hay para hacer modificaciones, así como se puede hacer una simple modificación con escofinado porque quizás si lo marque la situación, no hay demasiado uña, a tener que usar herradura. Pero el pie siempre se va a deformar por gravitaciones mal dirigidas. Entonces, para recordar, al eje defectuoso no le puedo imponer una dirección distinta, pero como hay presiones mal dirigidas por el miembro mal conformado, el pie va a sufrir las consecuencias con desgaste irregular en algunas zonas y crecimiento de uña en otras. Por lo tanto, podemos intervenir en los defectos de aplomo, la siguiente, por favor, podemos intervenir solo, 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 para reducir los defectos negativos que causan las presiones mal distribuidas. Acá tenemos, no vamos a describir todos los defectos, pero este es un defecto. Considerando normal el caso del tordillo que tenemos la imagen de la izquierda, en el caso del alazán este que está con el collarón de posición, que, oh casualidad, siempre veo que veo esta imagen en alguna pequeña digresión, veo que está con el collarón de posición y sin embargo un pie muy, muy, muy mal conformado, el pie de la mano blanca, con talones remetidos, etc. Bueno, son esas cosas que ocurren. Llega a una exposición con un pie de este tipo. Bueno, en este caso, en este caso, siempre hay cosas para hacer. Por ser plantado, las presiones estarán más recargadas de la mitad hacia atrás, puede llegar a haber un talón doloroso, pero en este animal crecen mucho la parte mitad anterior del pie, entonces habrá que trabajar sobre eso. La próxima, por favor, deben hacer la 8. Relacionado con lo mismo, la zona de talones más sobrecargada, la región de pinza crece más y el eje podofalangiano se rompe. Entonces, si es necesario, habrá que elevar talones. ¿Por qué digo si es necesario habrá que elevar? Porque a veces con la uña existente de crecimiento del mes, removiendo lo que sobra, es probable, si el defecto no es muy marcado, que logremos lo que necesitamos. Tampoco tenemos que ir contra la naturaleza. La próxima, por favor. Y por supuesto que también hay desproporciones adquiridas, en donde es necesario recomponer la forma del dedo. en la imagen que tenemos delante es un pie con unos 75 días sin errar. Es decir, está largo, largo de pinza, bajo de talón, etc. Acá hay errores errados y hay que estabilizar el defecto. entonces, es posible que el desbasado no sea suficiente para recomponer ese eje como lo hemos puesto ahí y haya que elevar talones para lograrlo. La próxima, o casos como este de la caliza, o casos como este, esto es, esto lo repetimos siempre, no son casos excepcionales, estos son de todos los días, esto se ve en el codo, al menos en el desarrollo. Fíjense lo que es la mano derecha donde incluso podríamos llegar a hablar como lo muestra la imagen, la placa radiográfica, de un ángulo negativo de la tercera palanca. Estamos hablando de un ángulo negativo que se contrapone al de la ubicación normal o orientación espacial normal dentro del estuche que está alrededor de los 5 a 10 grados. Acá es menos de, mucho menos de, bueno, la 11 por favor. Y acá tenemos el caso clásico de la asociación de pinza larga a talones bajo con ruptura del eje, con ruptura del eje y gran posibilidad de acuerdo a la imagen de la izquierda de que en esa zona donde está esa estrella o explosión en rojo es la zona de mayor sobrecarga, lo que está diciendo que quien más va a sufrir en ese sector es el aparato podropear y a eso debemos atender. Entonces, más allá de los criterios propios de remoción de uña con la intención de recomponer el eje podropelejiano es probable que haya necesidad de levantar talones. siempre teniendo en cuenta que el dedo se comporta como una palanca de segundo género donde el apoyo está en la pinza la resistencia está en el nivel de la tercera palange la cara titular y la potencia la ejercen las estructuras blandas. De modo que esto por un principio físico cuanto más larga esté la uña la palanca será mayor y la potencia en este caso representada por el tendón del flexor profundo esa es la potencia física para iniciar el paso y levantar talones y despegar los talones va a ser mucho más mucho más si sumamos eso a la actividad propia que es el caballo las posibilidades de que se da allí son muy muy grandes el flexor profundo debe hacer mucha fuerza para iniciar el paso en estos animales con pinzas largas y talones bajos la ruptura de marcha y el patrón de vuelo son totalmente anormales la parábola que no es una parábola simétrica pero el patrón de vuelo que tiene pinzas largas y talones bajos hace la parte más alta antes de transponer el miembro opuesto y aborda el terreno en un ángulo muy pronunciado posiblemente tenga un buen andar pero no es un tema nuestro el tema nuestro es que este animal llegando así al terreno sin herraduras y en determinado tipo de terreno se altera la unión suela muralla con posibilidad de dar origen a lo que es el hormiguero etcétera porque al perderse la integridad comienza el ingreso de orin humedad barro materia fecal e igual hongo la próxima por favor manera 12 pero siempre también tenemos que tener en cuenta cuando vamos a trabajar que como como bascula el pie el pie bascula a partir de su centro de rotación no de presión de rotación que está ubicado en el epicóndilo de la segunda falange a partir de ahí nosotros sabemos que si removemos uña en pinza el pie cae hacia adelante si levantamos con un suplemento levantamos talones por supuesto pero teniendo siempre en cuenta la orientación espacial de la tercera falange de modo que cuando estamos ante casos como estos o que hacemos la evaluación inicial primera y fundamental ver qué cantidad de uña tenemos ver qué cantidad de uña tenemos si tenemos suficiente uña trabajamos con uña y vemos en qué medida se restableció el eje podo falangiano y hasta dónde las proporciones pinzas respecto a talones se mejoraron o no si no se mejoraron es posible que haga falta levantar talones para recomponer la relación 2-1 o 3-1 eso lo haremos siempre sacar mucho cuando sobre sacar mucho es el mismo caso el mismo caso de pinzas largas y talones bajos es el mismo caso en cuanto a trabajo de cuando tenemos un eje podal normal pero con cuartilla vertical acá el eje podo falangiano está roto pero a expensa de una cuartilla muy vertical el eje se rompe igual y los criterios de actuación son iguales o sacamos pinzas o levantamos talones o las 2 o las 2 o las 2 la siguiente por favor la 13 eso lo veremos lo veremos en base a cómo se haya podido preparar el pie con recorte y entonces a partir de ahí decimos podemos necesitar o una herradura o un suplemento o lo que haga falta para recomponer ese dato que está ahí abajo sea producto de un trabajo personal más que trabajo personal de gente que sabe matemáticas pero que como dato orientador nos ha permitido arrimar esto al momento de recomponer el eje podo falangiano podemos tener esto como orientador cada 2 y medio milímetro que agregamos en talones modificamos un grado en pinza estamos hablando de cascos convencionales quizá de tamaño 4 o 5 en el caballo un poquito mayor porte y por supuesto que podrán usarse todos los tipos de suplementos que se tengan a mano incluido la suela el cuero en el caso de los talones remetidos lo mismo en el caso de los talones remetidos lo mismo donde se perdió la orientación de los tubulos hay mayor exceso de sobrecarga en la mitad posterior del pie se hace un trabajo fino que incluso incluso se cuenta con bajar más los talones aún siendo bajo ¿por qué? porque lo que se pretende es llegar al punto de inflexión de los tubulos córneos una vez que salen del rodete y hacen la pequeña desflexión para dirigirse anormalmente hacia adelante hasta ahí debemos llegar como eso significará bajar más los talones probable que tengamos que levantarlos o sea que el equilibrio se ha perdido la próxima por favor la catorce decíamos de los talones remetidos que luego de recortar convenientemente es probable que haya que suplementar lo que sí no podemos dejar pasar por alto en los talones remetidos es confirmar si hay dolor en talones o no si estamos ante un cuadro de talón doloroso pero ya tenemos una idea de que como está mal conformado puede provenir de ahí la próxima que es la catorce entonces podemos aplicar como lo mostramos en la placa este tipo de suplementos la clásica taloneta o lo que se tenga más o el trabajo con errado el herrador las puede hacer la próxima por favor la quince herraduras de este tipo ya sea la clásica de hierro trabajada o aluminio pero con la idea de recomponer el eje hacíamos mención a que también los talones deben ser tenidos en cuenta cuando estamos ante interferencias considerando la interferencia aquella normalidad en la que durante la marcha casco o la herradura puede tocar el miembro opuesto u otro causando lesiones de distintas magnitudes las clásicas interferencias de todos los días y lo que decimos también son muchas las causas y que corresponde ante el mínimo sospecha de interferencia hacer un minucioso examen no salir corriendo a buscar el herrador para que haga una herradura ¿por qué? porque son muchas las posibilidades de los aplomos defectuosos hasta el desequilibrio en los caballos nuevos la falta de entrenamiento la fatiga puede haber un herrado defectuoso con descansos exagerados sobre todo descansos laterales desbordes mejor dicho el terreno irregular la inadecuada forma de montar del griete movimientos articulares irregulares y por supuesto la debilidad o mal estado que no sería el caso de un caballo deportivo pero está como la tenemos que nombrar como causa también sirva esto para tomar conciencia que ante la interferencia corresponde hacer una evaluación concienzuda y con paciencia dentro de las de las interferencias que son muchas lo que nos toca mencionar acá es básicamente lo que es el forjado y el alcance es decir cuando una pata toca la mano o la lastima depende de como sea el forjado es cuando toca solamente la herradura y el alcance es cuando ya directamente puede tocar los burgos de los talones lastimarlo o más arriba he llegado a ver en algún caso ruptura de de tendones de la mano con el borde de la herradura de pata aquí tiene mucho que ver entonces lo que es la desproporción corporal porque puede haber miembros bien conformados en longitud pero pero largo con respecto a un tronco corto o el desequilibrio en caballo nuevo que dijimos la falta de entrenamiento o también puede ser un toque ocasional que no podemos dejar de tener en cuenta y que puede ser casual puede ser casual bueno en cualquiera de esos casos pero cuando decidimos cuando decidimos que tenemos que actuar lo que se impone acá es lo siguiente que necesitamos lograr que la mano saiga antes y la pata llegue una fracción de tiempo en segundos después si logramos eso con el rado incluye el preparado del pie podemos solucionar el tema si no es grave en general no es grave en general no es grave ¿cómo se logra esto? entonces modificando la flexión y la extensión y eso ¿cómo se llega? bueno aumentamos el espesor de de la herradura de pinza a talón aumentando la longitud de los callos la longitud de los callos es decir la parte final de la herradura pero cuidado eso lo podemos hacer solamente solamente en patas porque corremos el río que los arranque y si a eso le sumamos disciplina donde como la prueba completa campo traviesa descendiendo por taludes o por accidentes en terreno la posibilidad de que los arranque es mayor se los arranque sin que existan los callos largos así que imaginemos lo otro el corte invertido los callos de la herradura y el truncado de pinza vamos a mencionar algo cuando hablamos de cuando hablamos estos cuatro apéndices sobre todo los caballos de salto equitación se puede hacer se puede hacer con trabajo de herrador aumentar el espesor de pinzas a talón desplaza al centro de gravedad y alista alista al flexor profundo iniciar antes del paso si alargamos levemente la herradura pata siempre en pata de talones estoy hablando de quizá dos centímetros actúa como brazo del palanca al llegar el talón al piso en esos aires rápidos de marcha lo primero que llega al piso son los talones en este caso con una herradura que sobresale van a llegar primero los callos de la herradura eso es suficiente para que proyecte el nudo hacia adelante ya tenemos dos ya tenemos dos recursos y el tercero podría llegar a ser la cuadratura en pinza que modifica también a favor por supuesto la iniciación de la marcha con eso con eso podemos lograr que la pata llegue un momentito después que la mano ha salido pero también para que la mano salga antes tengo que alistarla tengo que prepararla y beneficiarla para esa ruptura más rápida y eso lo logramos aumentando también el espesor de pinza a talones y en el caso del corte de los talones el corte de los talones tiene que ser corte inglés es decir siguiendo la inclinación de los talones en la pata ese corte puede ser a la inversa para sumado a lo que sobresale hacia atrás en la herradura de pata aumentar la superficie de la corte bueno con esto podemos lograr tratar el alcance del forjador terminó el segundo grupo de diapositivas Mario podemos entrar en el tercero que dice elevación de los talones con errado terapéutico con errado terapéutico recordemos que el errado terapéutico sirve para resolver o estabilizar un estado patológico vamos a ver en qué situaciones la dos por favor en la práctica diaria en la práctica diaria como lo mostramos en la segunda placa la elevación terapéutica de los talones la podemos aplicar en la laminitis aguda en la enfermedad navicular la ruptura del ligamento sesamoidiano distal impar menos frecuente mucho menos frecuente que las otras quizá debiera haberla puesta en último término la tendinitis del flexor profundo tendinitis del flexor superficial y desmitis severas osteitis de tercera falange periartritis interfalángica algunas algunas secuelas crónicas de heridas podales y el esparabán vamos a ver vamos a tratar de ver alguna alguna de estas la tres por favor vamos a comenzar con con nuestro con nuestro gran enemigo con nuestro gran enemigo siempre decimos que tenemos dos enemigos grandes los los que hacemos clínico los que estamos con los caballos el cólico y la laminitis tenemos la tres a la vista lo que tenemos que recordar en esto antes de hablar del grado terapéutico que este evento catastrófico de vasculación de tercera falange puede ocurrir en el lapso que va de las 72 a las 96 horas esa vasculación ese hundimiento de ahí la terminología del founder puede terminar puede terminar marcando solamente marcando solamente la la suela por delante del vértice de la ranilla o rompiendo directamente la suela tengamos en cuenta que lo que decíamos hace un ratito la orientación espacial de la tercera falange a los fines de poder evaluar con precisión una placa radiográfica cuando la necesitemos hacer en un caballo con la minita la cuatro por favor y a los fines también de poder emitir pronósticos esto que ya está estandarizado de que decimos que cuando hay rotaciones de menos de 5 grados y medio el pronóstico es favorable pero cuando hay rotaciones de 6 o casi 7 grados a 11 grados y medio el pronóstico es reservado no obstante hay algunas cosas para hacer las 5 por favor para acortar camino y aprovechando la presencia del doctor Riden que está por venir Mario creo esta herradura la ha ideado él sobre bases por supuesto científicas una personalidad como doctor Riden no hace nada así nomás esto ha sido apoyado por estudios esta herradura esta herradura ideada por el doctor Riden tiene una inclinación de 20 grados de 20 grados que está determinado él lo determinó que con 23 grados de elevación en talones se reduce en un 70% el trabajo del flexor profundo lo cual en un evento de este tipo no es poca cosa no es poca cosa lo que sí decimos también que si la rotación de tercer afanaje es mayor de 5 grados esta herradura nueva tiene poco tiempo en el mercado no debe ser utilizada podemos pasar a las 6 para hablar del síndrome del navicular teniendo en cuenta que en el 55% de los casos los talones remetidos ya sean conformacionales o producto de la mala práctica del hombre son causas del síndrome del navicular con mucha sobrecarga del pie en su mitad posterior configurando un cuadro de talón doloroso etcétera etcétera para mostrar en esta placa las estructuras interesadas ya sea la bolsa podotroclear el navicular y como se relaciona el flexor profundo la 7 por favor entonces en esta placa en la 7 esta zona del círculo rosa es la que debemos aliviar con la presión debemos aliviar depresiones perdón perdón depresiones ahí tenemos el 2 que es el navicular esto blanco que está debajo de las estrellas rojas es el el clasor profundo de modo que en un pie mal conformado como ese esto está sometido a una tensión importante y haciendo presión sobre el aparato podotroclear la siguiente por favor entonces entonces en el síndrome del navicular desde lo funcional que significa elevar talones significa reducir la extensión de la interfalangica distal que haya menos estrés en el ligamento sesamoidiano distrepar que haya menos tensión en los ligamentos colaterales que haya menos presión en la podotróclea que haya menos tracción en el flexor profundo que haya menos tensión en el flexor profundo que la ruptura de marcha se haga de mejor manera que haya mejor soltura de movimiento que la va a ver que la va a ver independientemente de alguna cosa farmacológica porque la va a ver mecánicamente va a ver y va a ser una marcha más confortable todo esto es apreciable casi de inmediato el animal se siente distinto la próxima por favor la nueve desde desde la antigüedad se ha empleado esta herradura que tenemos a la vista que es la clásica herradura de balancín o bacheta con un un ángulo importante con un ángulo importante de inclinación de 2 a 4 grados un falseo de apoyo que significa ese aumento de espesor de pisa a talón significa llevar el centro de presión hacia adelante para aliviar el flexor profundo esta herradura lo que hace con el apoyo con el falseo de apoyo es sustrair de apoyo los talones es decir evitar las concusiones directas las reacciones del terreno desplaza el centro de presión hacia adelante y reduce la presión sobre la podotropia la objeción que le podríamos hacer a esta herradura de bacheta es el descenso exagerado por el falseo de apoyo y también en materia de tiempo si quisiéramos criticarle un poquito podríamos decir que lleva mucho más tiempo hacerla si bien es cierto todavía se lo utiliza desde que apareció la siguiente por favor María Valencia desde que apareció la herradura redonda compensada ya casi el herrador no se toma el tiempo de estar golpeando para confeccionar una herradura como de bacheta siendo que tiene la redonda navicular o esta otra que está debajo que es una redonda no compensada pero con costura francesa es decir esta elevación en la zona de pinza que además de darle mejor adaptación fundamentalmente acelera la ruptura de marcha la facilita y alivia la tensión del resor profundo por supuesto en esta la próxima por favor la once está la herradura colocada la herradura colocada con esto termina el grupo Mario de esto para pasar al cuarto grupo y abordar mientras va subiendo las tendinitis del flexor profundo aquí es importante este aspecto de las tendinitis porque por desconocimiento se suelen cometer errores importantes la uno por favor de este grupo acá tengamos en cuenta tengamos en cuenta una vez más los momentos en que las distintas estructuras están en tensión o relajación pero digamos esto antes que el daño de tendones o ligamentos vienen de soportar fuerzas y que pueden estar sujetos a mayor o menor capacidad para resistir esas fuerzas puede haber lesiones casi seguro histológicas y manifestación clínica esto desde hace varias décadas en que apareció la ecografía y hoy mayores técnicas de imágenes esto se ha resuelto sobre todo se ha resuelto en materia de pronóstico y de retorno de la actividad del caballo a la actividad antes no teníamos esto digo digo mediados de los 70 Mario si te acordás donde recién comenzamos con las con las ecografías este volvíamos a la actividad casi como prueba error porque si volvía a aflojar lo parábamos y si no bueno la ecografía contribuyó a resolver esto en esta otra en la placa es uno que pedíamos volvemos a ver cómo se comportan las distintas estructuras en los distintos momentos esto es para tenerlo en cuenta porque en este tema en particular de las tendinitis y de las desmitis se cometen errores la siguiente por favor digamos digamos esto el trabajo de Thompson en el 98 con 55 grados con 55 grados de inclinación en el pie recordemos que para las manos tomamos como normal 50 a 55 y para las patas tomamos como normal 55 a 60 es decir una media de 57 grados para las patas y una media de 52 para las manos 52 y medio con 55 grados la tensión es de 2.49 con 70 grados es de 1.42 y con casi 80 del 1.02 o sea que hay una reducción promedio de 59 casi 60% la próxima por favor esto es para tenerlo en cuenta en el flexor profundo entonces entonces aquí decimos lo siguiente la tenemos la 3 a la vista en la tendinitis del flexor profundo aquí levantamos los talones flexor profundo levantamos los talones la mayor lo hemos escrito ahí la mayor altura de talones al cambiar el ángulo del dedo alivia la tensión del flexor profundo hay que recordar entonces lo que hemos marcado en la placa la inserción del flexor profundo en la cresta semilunar entre paréntesis como todos puntos de inserción un potencial punto osteístico ¿cómo levantamos? o lo levantamos la próxima por favor la 4 o lo podemos levantar con suplementos o podemos levantarlos con tacos de quita y pon o podemos levantarlos con herraduras lo de siempre de hierro de aluminio redondas o no redondas pero en el flexor profundo levantamos talones insisto lo remarco lo reitero por los errores que se suelen cometer sobre todo cuando no hay un colega presente o un herrador ironio entonces cada uno que pasa al lado del caballo tira un diagnóstico distinto y un recurso distinto ¿cuánto levantar? ¿cuánto levantar? lo decíamos hoy como orientador saber que cuando agregamos 2 milímetros en talones modificamos un grado en pinza es decir con 4 grados con 4 grados de modificación por cada centímetro que agregamos en talones como orientador y cuando usamos tacos de quita y pon que también es una posibilidad somos nosotros los veterinarios y siempre trabajando con el herrador quienes quienes deciden el diseño del taco que corresponde muchas veces son los propios jinetes que sin hacernos caso eligen un determinado ramplón un taco de quita y pon que no es acorde no es acorde al pie del caballo ni al terreno pero esas son las cosas que hay que aprender a charlar con los propietarios las 5 por favor Mario vamos a hablar de las tendinitis y desmitis severas en estos casos en estos casos podemos recurrir a un sueco como el que está en la imagen de fácil fabricación de fácil fabricación y es para tendinitis y desmitis severas donde el animal prácticamente no se va a mover no va a hacer ninguna actividad con esto al sumo saldrá a tomar sol y estará un rato al sol la la altura la altura que tiene que tener esa rama con respecto a la inclinación es igual al espacio que deja el caballo cuando está casi en apoyo en pisas en una actitud antiágica que es lo corriente las 6 por favor Mario vamos a la osteitis de tercera falange la tercera falange tiene 5 puntos potenciales de osteitis 5 puntos potenciales de osteitis como lo mostramos ahí la próxima por favor la 7 un viejo principio de la un viejo principio de la patología quirúrgica dice todos los puntos de inserción tendinosa ligamentosa es en potencia un punto osteítico y este es uno de los puntos de la osteitis semilunar en el punto de inserción por trabajo por trabajo excesivo respecto a la actividad y porque a veces no está bien conformado el pie o porque muchas veces esa mala conformación del pie obedece a mala praxis a mala praxis la próxima por favor la 8 entonces en esos casos de osteitis semilunar la cresta semilunar también también hacemos una herradura común alta de talones o una redonda compensada o una bacheta como la que tenemos abajo abajo de izquierda o una parecida a una bacheta o baqueta con falseo de apoyo similar a la de las osteitis angulares fíjense que las dos tienen una inclinación pero pero la inclinación comienza mucho más atrás en el caso de la 9 perdón Mario perdón perdón la sí vamos a las periartritis interfalángicas el clásico ring bomb recordé la 9 por favor Mario la 9 la 9 recordando siempre que en ese caso de periartritis interfalángicas siempre va a haber lesiones sacamos una placa y nos vamos a encontrar con cosas muy interesantes de periartritis interfalángica proximal a periartritis severa en la interfalángica distal el hueso de crecimiento desordenado inclusive deformando la región por supuesto remodelación ósea etcétera entonces con la placa 9 que tenemos a la vista la guía para el errado en estos casos no es mucho lo que se puede hacer porque con una con un estado de artropatía de este tipo no es mucho lo que se puede hacer o sea que lo que tenemos que pensar es en facilitar la deambulación que sea más confortable que duela menos etcétera acá lo que hacemos es lo siguiente aumentamos aumentamos el ángulo del pie si el eje puedo falangear podemos proveer de apoyo de talones incluso se pueden proveer con con las siliconas con lo que sea y facilitamos la ruptura de marcha para eso podemos utilizar los lo que decíamos los los suplementos de media luna o hacer un rocker el rocker en en pinza como está la 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 línea verde oblicua que significa mocharla levemente como para facilitar la ruptura y extender el soporte de los talones por detrás de los bulbos que eso lo puede hacer en una rodura redonda también la próxima por favor esta va a ser la última del grupo este Mario y por supuesto que también en estos casos podemos recurrir al uso de suplementos no shock de los que el mercado cuenta con una gran variedad de diseños y materiales esta es la última de este grupo Mario el cuarto entraríamos en el quinto grupo y vamos a ver en este quinto grupo de imágenes la uno por favor las consecuencias de heridas causadas por agentes penetrantes sobre todo sobre todo cuando esas heridas se producen como sabemos en la zona central del pie porque sabemos por patología quirúrgica como está dividida la planta del pie pero sabemos también que la zona central es la más de mayor riesgo porque las estructuras que se encuentran desde afuera hacia adentro son la palma de silasuela el tejido o belloso o la armadilla plantar o cojinete e inmediatamente ya tenemos en la zona central tenemos la tercera falange y que es que de la tercera falange la inserción tenemos la podotrócleo o sea que un clavo un alambre que ingrese en esa zona va derecho a una podermitis supurada crónica o podotróclitis supurada crónica con actitudes antiágicas como la que vemos en esta placa la 1 que como el diagnóstico diferencial sería interesante sobre todo para alumnos esa actitud del miembro con flexión del dedo que nos tendría que hacer pensar hasta que hacemos la anamnesis cuando hacemos la anamnesis se disipa toda la duda pero la actitud postural está hablando de una o de una fractura de olecranon en donde se pierde la inserción del tríceps y la verticalidad del miembro o una parálisis del radial pero también puede ser esto que estamos describiendo de una podermitis crónica de una adulación en este caso particular de dos años y medio de dos años y medio la próxima por favor perdón perdón seguimos con la 1 porque me olvidé de esto en este tipo de en este tipo de lesiones crónicas esta herradura de balancín que también llamada balancín fácil de confeccionar tiene por función como lo muestra ahí la flecha amarilla de hacer este efecto de sube y baja con lo cual le estaría dando la posibilidad de una gimnasia funcional a la retracción de ese flexor profundo por tanto tiempo sin apoyo la próxima por favor la 2 también se lo puede hacer con herraduras de tipo florentina florentina con una extensión en pinza para que al apoyar mande el pie hacia atrás y esos ramplones fijos que vemos pueden ser de cualquier altura en el sentido de que no hay desde el primer día como para decir 2 centímetros el caso lo dirá si hay mucha retracción podemos hacer ramplones altos lo que necesitamos es que ver que el animal pise de manera confortable no representa ningún sufrimiento en los errados posteriores vamos bajando vamos bajando los ramplones fijos hasta que quizá depende de la gravedad y del tiempo de retracción quizá en 4 o 5 meses o errados o 6 ya lo tenemos y no necesitamos ramplones pero es absolutamente cierto que con herraduras de este tipo y con ramplones altos depende de lo que decíamos recién depende de eso el animal ya sale caminando sin sufrimiento sin sufrimiento vamos a la 3 por favor vamos al caso del esparabano o la osteotritis y del tarso más allá de todo lo que sea tratamiento médico etc esto siempre hablando de derrado terapéutico como auxiliar del tratamiento médico en este caso tenemos el objetivo de recomponer el eje que puede estar alterado y facilitar la ruptura de marcha ¿cómo facilitamos la ruptura de marcha? levantando talones haciendo el rolling en pinza o cuadratura en pinza y combinando recursos vamos a lograr que saque mejor las patas del caballo que trabaje con las patas debajo del cuerpo y no detrás del cuerpo en este caso la herradura de balance natural con un rolling como lo tiene el natural balance también puede servir también puede servir la cuatro por favor la justura francesa también ayuda a despegar antes hacer una ruptura más confortable la cuatro ¿qué decimos en la cuatro con esta placa tipo crónica? ¿cuándo no deben levantarse los talones? ¿cuándo no deben levantarse los talones? la cinco por favor los talones no los debemos levantar cuando tenemos presencia de ejes coincidentes es decir los ejes podopalangianos no son normales pero son coincidentes ya sea muy empinados o muy descendidos pero son coincidentes y no debemos hacer nada a salvo mínimos retoques así lo marca la técnica o cuando hay miembros desnivelados uno más alto que el otro en los caballos que tropiezan en el rondeo es decir esa esa herida que se forma en volar del nudo y que es un tema multifactorial no aclarado todavía en la tendinitis del flexor superficial y en la desmitis del supensor del nudo fíjense en el caso de estos dos últimos que lo han puesto con letras un poco llamativas en cuanto a tamaño porque son dos de las eventualidades donde se producen mayores daños por desconocimiento en el caso de los ejes coincidentes podemos tener talones muy bajos o miembros muy perdón cascos muy chiquitos pero resulta que el eje coincidente y nosotros sabemos por técnica que si el eje es coincidente no tenemos que inventar nada lo mismo que cuando el eje es excesivamente vertical o empinado no hacemos modificaciones entonces como como principio recordatorio cuando haya talones muy bajos si los ejes podal y falangiano son coincidentes no debemos hacer modificaciones esto vale para topinos y para altos de talón lo que si tenemos la obligación de ver en cada caso desde la clínica es ver si eso es conformacional o si hay una patología subyacente porque a veces en animales relativamente nuevos jóvenes vemos ejes coincidentes que no es por mala conformación sino que son productos acá viene la patología subyacente producto de una retracción retracción tendinosa en el caso de miembros desnivelados lo mismo a diario a diario como errores del herrado son muchísimos muchísimos los caballos que tienen un miembro más alto que el otro por supuesto que al herrador idóneo esto no le ocurre esto no le ocurre las 6 por favor las 6 esto al herrador idóneo no le ocurre esta diferencia que a nadie le va a extrañar que sean de un centímetro y medio y por qué no de dos centímetros dos miembros con el otro entonces esto aquí no se trata de levantar talones porque esto requiere otro tipo de enfoque de otro tipo de tratamiento se desierra se ven las alturas nuevamente se ve donde se trabaja el pie que tiene más uñas y recién después se ve que se hace pero no salir porque si no más a levantar talones para nivelar el miembro de ninguna manera a veces con el desbasado del miembro más alto ya es suficiente y otras veces se levanta el miembro más bajo pero de manera uniforme no hay causa para elevarlo más de talones por lo tanto si es necesario levantarse era parejo las talonetas o la media luna como se hace parejo si es necesario en el caso del rondeo que es herida a que hago referencia cuando se entierra el nudo en la pista también por desconocimiento se suelen elevar los talones con la intención de que la cuartilla no descienda tanto y lo que se logra es justamente el efecto contrario cuando yo levanto de talones la cuartilla cae más pero eso es producto de la ignorancia del desconocimiento que se lo ve a diario se lo ve a diario de ahí la importancia una vez más del trabajo en equipo herrador y veterinario aunque no estén juntos o de la mano que tengan el celular que se llamen que se comuniquen y si es posible ver los casos entre los dos mejor eso beneficia muchísimo el trabajo en este caso siendo un problema multifactorial esas herraduras para caballos de carrera pero con extensión con extensión en talones suelen ser suficientes por favor fíjense como lo digo que suelen ser suficientes no en el 100% de los casos porque como un problema multifactorial que es y que no está resuelto todavía a veces funciona y otras veces no funciona o sea que corresponde un examen minucioso un examen clínico que permite encontrar la causa que causa que puede dar alrededor de las siete otras posibles causas en el caso de caballos de tropieza que hicimos mención recién lo mismo no podemos salir corriendo a tomar una herradura o tomar una herradura tenemos que en principio tener en cuenta que puede tropezar desde un tropiezo ocasional al terreno irregular o el temperamento del caballo que es medio medio apagado la fatiga alguna patología de carpo o nudo cualquiera de esas patologías que puedan dificultar la flexión uña excesivamente larga el caso del estebado cuando es muy muy grosero el defecto o la rotación hacia adentro el caso del talón doloroso acá hay que tener en cuenta en el talón doloroso y por qué tropieza y por qué tropieza el mismo caso de la posibilidad de tropiezo o del desgaste de la herradura mayor desgate en la parte de adelante en el caso de naviculitis o podotoclitis sabemos que en los aires rápidos de marcha el talón llega al piso primero quien llega primero al piso es el talón pero si tenemos un talón doloroso por una cuestión natural el animal va a intentar aterrizar ese pie de manera distinta y de manera distinta significa con la parte de adelante en condición totalmente antinatural en ese aire rápido de marcha con la parte de adelante aterriza en los aires lentos de marcha paso y trote lento en ese aire rápido con el talón al hacerlo de manera natural la posibilidad de tropiezo es muy grande y bueno y por supuesto que puede haber asociación de causas las siete por favor Mare o sea que lo primero que tenemos que hacer es determinar por qué tropieza y la otra tema de determinar es si debemos intervenir con errado o no porque a veces con preparar el pie se soluciona pero hay que hacer un examen minucioso acá en todos estos casos la paciencia y ser cauteloso es sumamente importante en el caballo que tropieza entonces la solución como lo ponemos ahí no está relacionada con levantar o bajar talones por supuesto que no es lo mismo en patas que manos hay que revisar talones como decíamos recién por este asunto de incluso a veces a veces el animal tropieza o hace una interferencia con el terreno también está aceptada la interferencia con el terreno por esto que decíamos hay un talón doloroso y la seta pasada muy rasante y por qué no también a veces una pasada rasante en patas con desgaste de pinza cuando tenemos estamos hablando de una subluxación sacroiliaca vieja antigua en la que el patrón de vuelo del lado más bajo pasa muy cerca de piso bueno a ver ya estamos acercándonos vamos a tendinitis del flexor superficial en la que tampoco tampoco hay que levantar talones la 8 por favor Mario la 8 por favor en la tendinitis del flexor superficial los puntos de inserción pueden ser puntos dolorosos puntos dolorosos hay que recordar esto sobre todo al momento de usar herraduras como lo mostramos acá en la placa 8 los puntos de inserción ¿por qué? porque si nosotros como está en la placa en el esquema de la izquierda agregamos una cuña por el lado del suplemento con una herradura lo que hacemos es flexionar la interfalágica distal no necesitamos eso no necesitamos porque con esa flexión vamos a cambiar los ángulos de inserción del flexor superficial y lo vamos a someter a mayor tensión entonces no tenemos que levantar talones ese cambio de ángulo puede ser perjudicial al aumentar la tensión del flexor superficial de acuerdo a sus dos puntos de inserción no tenemos que levantar talones entonces ¿qué hacemos? usamos para la tendinitis del flexor superficial herraduras normales con espesor normal del material que sea con las pestañas ubicadas donde sea pero espesores normales a lo sumo a lo sumo lo que se puede hacer pero siempre manteniendo espesores normales es que las ramas sean más angostas ¿no? en cuanto a espesor angostas menos anchas y si se les puede dar mayor anchura casi el doble en la zona de pinzas hasta hombros eso hace que en terrenos como el picadero en la arena la posibilidad de que se hunda y traccione más sea menor esa posibilidad con herradura ancha en pinzas pero siempre con espesor uniforme vamos a la desmitis del supensor del nudo el supensor del nudo puede ser asiento de inflamación en su origen en el cuerpo o en las ramas en los tres lugares ¿qué pasa? la nueve por favor Mario ¿qué pasa si levantáramos talones? lograríamos el mismo efecto perjudicial que en el caso de la tendinitis del flexor superficial el mismo efecto flexionaríamos la interfalangica distal y lo hacemos que el pie bascule y lo sometemos a mayor tensión la mayor altura de talones en el caso del supensor del nudo implica ruptura del eje con mayor inclinación de la cuartilla y por lo tanto mayor esfuerzo del ligamento supensor del nudo para sostenerla el aparato sostenedor del nudo o sea que el criterio en el caso del supensor del nudo es igual al del flexor superficial no levantar talones no levantar talones también aquí se pueden utilizar ramas perdón herraduras que sean de mayor anchura en pinza y hombro el doble o dos veces y media si quiere y ramas que se van haciendo más angosta hasta llegar al ángulo de inflexión pero espesor uniforme pero espesor uniforme la otra posibilidad es que el suspensor del nudo se inflame en sus ramas accesorias aquí tampoco tampoco levantamos talones la rama accesoria es la que deja en el nudo el suspensor para atravesar la cuartilla hacia craneal de manera oblicua y unirse al extensor anterior del apalange o extensor común esa es la rama que se inflama tampoco levantamos talones acá lo que si podemos hacer y debemos es en correspondencia a la rama afectada hacer la rama más ancha más ancha el doble o dos veces y media si queremos para lo mismo evitar que de ese lado sobre todo en terrenos más sueltos la 10 por favor sobre todo en terrenos más sueltos se hunda se hunda darle más confort es el del lado afectado hay mayor superficie de apoyo menor hundimiento y menor tensión de la rama afectada ahí lo tenemos graficado en la placa en la placa 10 es decir sería el mismo efecto el mismo efecto si lo comparamos con la cubierta de rodado ancho en la 4x4 para andar en los médanos si en ese mismo terreno usamos una cubierta de bicicleta nos vamos nos vamos nos hundimos es una cuestión de superficie mayor superficie de apoyo menor hundimiento en el terreno terminó el quinto grupo Mario y entramos en el último estamos hasta ahí si está surgiendo fenómeno no se cansaron no se fueron bueno vamos a la primera del último grupo que ocurre funcionalmente cuando bajamos los talones y pasamos a la 2 cuando bajamos los talones a diferencia de la elevación acá hay extensión de la interparangica distal en toda secuencia se extiende la interparangica distal hay menor tensión el tendón digital largo en este caso hay desplazamiento del centro de presión y del centro de apoyo perdón hay un error ahí falta una dice centro de presión hacia caudal hay mayor sobrecarga en la mitad posterior del pie hay mayores presiones del tendón del flexor profundo sobre la podotróclea mayor tracción del flexor profundo para iniciar la marcha y hay una ruptura de marcha menos funcional esto es lo que ocurre cuando bajamos talones entonces decimos cuidado porque la mayor o menor connotación de los efectos estará en relación a la magnitud de las modificaciones que tengamos que hacer depende de lo que tengamos nos preguntamos entonces cuando en la práctica diaria descendemos o necesitamos descender los talones lo podemos hacer también con el rado normal o con el rado correctivo la 3 por favor y aquí también decimos que los defectos de aplomo a los cuales no vamos a corregir pero por efectos de las gravitaciones más dirigidas los cascos los pies el estuche va a crecer de manera diferente va a crecer de manera diferente con aplomo defectoso en este caso el remetido de adelante el remetido de adelante donde las presiones donde las presiones están concentradas en la mitad anterior del pie y están más aligeradas en la zona de talones en la zona de talones el pie va a crecer más vamos a tener un talón que se va hacia arriba se va hacia arriba entonces es probable que mensualmente tengamos que rebajar talones si es que se creció eso lo vemos eso se va viendo mensualmente dependiendo del grado de defecto y siempre teniendo en cuenta que cualquiera de estos efectos no solamente hay otras regiones del miembro que son sufren estrés puede ser me refiero a ludo a metacarbo con la esquiana a la región del tarso me refiero a la región de la navilla etc bueno las cuatro por favor tenemos los casos de o topinos o tal de talones donde la relación de altura de talones respecto a pinzas se pierde se pierde son más altos los talones y hay que intervenir a intervenir para remover uña y llevar los talones a la altura normal para recomponer esta esta relación que conocemos como normal es decir en el caso de los topinos o en los casos aquellos casos que hay retracción de flexión profunda con ruptura ruptura del eje podofarangiano hacia adelante ahí tenemos que bajar los talones las cinco por favor para mostrar eso el desbazado del pie topino con eje roto lo que se trata bajando de talones es que el pie bascule desde atrás y se recompongan las tres paralelas esto siempre en materia de uña ya luego veremos que podemos hacer con herradura si lo que necesitábamos no pudimos cumplirlo o lograrlo mejor dicho con la remoción de uña sacamos de atrás también en esos casos si es necesario aplicar herraduras aplicamos herraduras de costura francesa y extensión y extensión para que en el primer momento de apoyo cuando toca la pisa del pie con el terreno sea la parte que sobresale de la costura francesa para llevar el pie hacia atrás también se puede hacer una herradura que sea más gruesa en pisas y hombro y ese grosor ir reduciéndose hacia los talones eso va a llevar el pie hacia atrás y si no tenemos que parar combinar recursos y combinar recursos significa incluso en los casos graves la cirugía ya sea del del tendón ligamento frenador distal ligamento frenador distal más desvasado más herradura herradura incluso cuando los los grados de retropinismo están en grado 4 o 5 sobre todo 4 o 3 donde el ángulo de la muralla en pisa es de 90 grados echar mano a la herradura de paletón o pico de pato que por viejas no han dejado de prestar beneficios vamos al caso donde tenemos el eje podal normal normal el eje del pie pero con una cuartilla larga y descendida el clásico pie que tienen los caballos los peruanos de paso una cuartilla larga y de mucho la 6 por favor la 6 por favor nosotros sabemos que no podemos modificar la presión de la cuartilla la posición de la cuartilla pero si la del casco para buscar que su inclinación sea lo más parecido a ello esto que estamos diciendo es un principio básico de la corrección no es la cuartilla la que modificamos es el casco en este caso el casco debe seguir la inclinación de la cuartilla aún sabiendo que esas cuartillas son anormales desde el punto de vista biomecánico pero yo tengo que seguir el trabajo del casco para que el casco no se pareja a la inclinación de la cuartilla ¿cómo lo hago? en este caso bajando los talones previa evaluación 5 la 7 por favor no falta mucho la 7 ¿qué pasa con los potrillos? acá hay que prestar atención especial al potrillo más que nada atención especial más que nada para no intervenir de manera inoportuna nosotros tenemos que saber que los talones en el potrillo son voluminosos que las barras deben ser voluminosas y la ranilla también y que de chicos 60 grados para el potrillo es normal cuando en el adulto 60 en patas en patas ya es topino entonces lo que tenemos que decir es que sabiendo esto no apurar no apurarnos a hacer modificaciones o a bajarlo esto a veces es difícil no técnicamente sino porque los propietarios no lo entienden y los ven y le obligan al herrador o al médico veterinario lo presionan para hacer lo que no hay que hacer a veces cuando se ve muy joven es difícil sobreponerse bueno vamos al descenso de nudos con el herrado terapéutico la 8 por favor la 8 por favor y otra vez volvemos a la laminitis pero en este caso la laminitis crónica la que se hundió no rompió la suela y pasó a cronicidad pero hubo una separación ¿me hablaste? si disculpame la 8 no la tengo la 9 bueno bueno no importa perdón ah bien no importa no importa ponelo a 9 ponelo a 9 gracias Mario se me pasó te debo algo por el error no importa el tema es el siguiente saber que al rotar la tercera falange y hundirse perdón el engranaje termo que era filoso perdió su integridad o sea que es imposible restablecer ese engranaje ese engranaje que es perfecto que es perfecto y que cuya sumatoria de superficie hace que tenga entre 0 y 8 a 1 metro cuadrado lo cual en materia de absorción de impacto de presión es muy grande eso en la amenitis crónica se perdió se perdió y puede llegarse al zapato chino entonces tenemos el criterio de acción esto ya tiene varias décadas de por qué ha prevalecido esto porque a través de estas últimas décadas se habló mucho sobre subir y bajar talones esto es lo que ha perdurado en el tiempo con los trabajos de genis en la década del 60 es lo que se hace actualmente después de haber intentado varias cosas pero ya este hombre ya lo había dicho que era de esta forma en este caso de la amenitis crónica el fundamento es este realinear la tercera palange digo realinear que lo voy a lograr cuando el animal apoye de esta forma no voy a recomponer el del engranaje dermo que era filoso bajo ningún punto de vista pero voy a realinear la tercera palange y la voy a dejar en mejores condiciones para que sea mecánicamente más con mejor trabajo entonces ¿qué se hace? ¿qué se hace? esto recortar mucho perdón dependiendo de la cantidad de vida pero sin miedo desde pinza hacia talones hacia talones como lo mostramos en la placa va a descender de talones y va a bascular hacia arriba adelante hacia adelante la 10 por favor eso se busca siempre desde el zapato chino a cuando no hay zapato chino lo que sí es importante siempre es en principio tener en cuenta lo que dijimos al comienzo la orientación espacial de la tercera en el estuche y segundo el aporte que nos puede dar los rayos X van a ser los trabajos de corte con sierra previo marcado etcétera etcétera como lo mostramos en la placa va a sacar mucho del talón y que hace una re alineación del dedo por supuesto por supuesto que de esta forma el flexor profundo va a quedar más tensionado más tensionado pero nosotros estamos trabajando sobre un enfoque costo beneficio se va a mejorar la superficie de apoyo de esta forma y la locomoción vamos a ver qué pasa con la encastilladura es decir el estrechamiento y encogimiento de cuantas partes es al talón en principio la once por favor en principio que siempre la causa porque puede haber o familias que produzcan casco cilíndrico casco encastillado o este temas subyacentes o patologías subyacentes en cualquier caso lo que se trata de hacer es rebajar talones y aplicar herraduras dilatadoras herraduras dilatadoras como la de la grue pantufla o chilena o chinena chinena pero es importante determinar cuál es la causa que llevó a esa encastilladura la herradura de la grue o pantufla es con bisel excéntrico en todo tu contorno desde pinza al talón de un lado desde pinza al talón del otro en el caso de la chinela el bisel es completo pero solamente abarca la mitad externa de la cobertura o tabla de la herradura cualquiera de las dos puede servir sino también algunas herraduras antiguas también como la de resorte que hacen presión sobre la ranilla para mejorar el trabajo del aparato fibrolástico la dilatación la dilatación horizontal horizontal en la misma categoría puede estar la herradura de la neta o la herradura de la foz y llegamos a las conclusiones estamos más o menos bien mario sí llegamos terminando perfecto las conclusiones la próxima la 12 mario por favor la 12 en principio como todos los temas de pie que sobre todo para los alumnos parecen ser temas del sistema nervioso no hay que tener miedo pero sí claridad de conceptos importancia como decía el doctor Pires la importancia de conocer el pie para no maltratarlo una vez más decimos la importancia que tiene el médico veterinario clínico de quinos que tiene que saber más de podología para poder actuar en binomio con el herrador tiene que saber tiene que saber más para poder juzgar el trabajo del herrador y llamarlo al herrador para decirle necesito que me haga una herradura para la tendinitis de tal forma a veces suele caerse en el error de que como no están claras estas cosas se lo deja al herrador que haga todo si el herrador es idóneo no tenemos ningún problema pero si el herrador no es idóneo los dos están en el medio de la niebla entonces otro aspecto sobre el principio de que primum non nocere que decíamos lo primero es no dañar es importante saber abstenerse abstenerse ante la duda y tener en el bolsillito por ahí delantal el teléfono del que sabe llamar al que sabe las cuatro preguntas que siempre nos tenemos que hacer antes de actuar que tenemos que definir la entidad que tenemos que deberíamos hacer que podemos hacer y como lo vamos a hacer en la práctica diaria lo que más se necesita es aumentar el talón porque en el errado normal por desconocimiento lo que se tiende es a destalonar el exceso tenemos que ir corriendo con recursos del errado correctivo a recomponer esa situación además hay que tener en cuenta que los efectos nocivos son mayores cuando se bajan talones por el hecho de recargar además de las estructuras que soportan el nudo recargar mucho la mitad posterior del pie con todo lo que hemos dicho hasta acá de lesión del aparato por otro crear etcétera etcétera los efectos nocivos hemos puesto según la magnitud de las alteraciones eso sí por supuesto casi es algo de perogudos importante que el herrador sea profesional que pueda hablar de igual a igual y que él lo dijimos antes el beneficio que aporta trabajar en binomio la próxima por favor Mario y con esto terminamos creo que ha sido una hora y media Mario hemos finalizado bueno no sé si alguien desea hacerle alguna pregunta al doctor Fontanillas hasta onésimo no sé si la estás viendo la pregunta o te la leo Hugo no la estoy viendo todavía en algunos casos que mostró como elevar talones se observó que las herraduras estaban con barra ¿por qué? pienso que estaría contraindicado el efecto de candado planteo esto porque hoy en día está muy en uso en forma indiscriminada el candado por ejemplo herraduras de huevo más o menos lo interpreté pero sería conveniente que lo digas otra vez Mario en algunos casos que mostró como elevar talones se observó que las herraduras estaban con barra ¿por qué? sí ajá ajá bueno eso onésimo parte de la función que tiene la barra de llevar las presiones a ese lugar pero no es absolutamente necesario que sea así de ninguna manera de ninguna manera pero era un poquito más compleja la pregunta sí continúa pienso que estaría contraindicado el efecto de candado planteo esto porque hoy en día ah no he entendido ah sí dale dale sí pienso que estaría contraindicado el efecto de candado planteo esto porque hoy en día está muy de uso en forma indiscriminada el candado por ejemplo herradura de huevo sí no 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 comprendo muy bien no comprendo muy bien porque nosotros no hablamos de manera similar con respecto al uso del candado porque nosotros solamente usamos el candado como sinónimo de ranilla si lo pudiéramos acomodar por ahí capaz que podíamos entendernos mejor no sé no importa no importa no importa bueno en todo caso si hay algún mail por ahí que yo lo tengo escrito acá me pongo en contacto con Onésimo y lo charlamos sí encantado le puedo dar le puedo dar el micrófono Hugo le puedo dar el micrófono bueno sí 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 como no lo que planteo es que no se debe cerrar el mecanismo del casco dice Onésimo en el caso de la levantada a eso se refiere te voy a dar te voy a dar el micrófono Onésimo así te pones en contacto acá te contesta que sí no veo yo la pregunta pero no importa tiene que tener a la derecha la nostalgia sí pero no la no la tengo no la tengo no importa este al final ya me perdí al final me perdí pero él está de acuerdo con lo último que vos dijiste ahí te está ajá así pero pero me gustaría en todo caso si si Onésimo quiere nos ponemos en contacto y lo charlamos lo charlamos mejor no entendía ese temita de candado no entendía ese temita de candado porque la elevación de talones con herradura cerrada fundamentalmente la hemos puesto para el caso de la la bicolitis es la redonda compensada en los otros no es necesario no necesariamente tiene que ser cerrada porque lo que se pretende es levantar el talón y desplazar el centro de presión hacia adelante para defender o que esté algo más relajado el flexor profundo para que el inicio de la marcha sea más confortable nada más que eso bueno cualquier cosa se ponen en contacto por si 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 sería si sería un gusto sería un gusto Jorge Murga está por ahí también un saludo Jorge Cristina querés hacer alguna pregunta te doy el micrófono Cristina de la Cristina de la Cerna está siempre Cristina que me diga que me diga primero Cristina si fue muy complicado para entender bueno bueno creo que fue una una conferencia fantástica por eso la quería compartir con ustedes estoy haciendo una selección de todas las conferencias que se dictaron en este ciclo y las estoy poniendo en YouTube para que ustedes también las puedan compartir con nosotros así que bueno esto se terminó acá muchísimas gracias por haber participado y seguimos en contacto gracias por ver el video Gracias.